Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo y espuelos que hipnotizan Bebé, si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mi pichadera la cachaste No sé si fue que le gusté No sé si es así pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mi pichadera la cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así pero tú a mí Sus curvas, mis miradas perturban No puedo irme de aquí sin sacar la info de su vulva Capsulea con tinta en azul Van con la derecha agarro el pelo Usa los dedos de la sola Imagínate las cosas ricas que voy a hacer Antes de esto prendíme un bate Pa' que no sienta cuando te mate Jugando smash, pussies, un splash Seguimos dominando el macho Me la disfruto como cuando gasto cash Me imagino haciéndote cositas Blanquitas de pelo rizo y espejuelos que hipnotizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mi pichadera la cachaste No sé si fue que le gusté No sé si es así pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mi pichadera la cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así pero tú a mí Y es que tú tienes un chulo sin la hache Quiero verlo de espalda así cuando te agaches Siempre me cuido de los escraches Como con los tenis, no quiero pisar los baches Pero tú eres la queen en mi cama king Que tal si en San Valentín Le rompemos los espring Te doy como sin y de rolling pin Eso huele más rico que mi tolin Y tú vas a ser la queen de mi cama king Que tal si en San Valentín Le rompemos los espring Te doy como sin y de rolling pin Eso huele más rico que mi tolin Mi tolin, ay Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Y después vuelo que notizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginé J деньги R того R E Dom Leandro R Itiao Organico Organico Maraíme Y Gracias por ver el video.